Los locust eran diferentes, altamente controlables, los soldados perfectos, y por suerte podían reproducirse. ¿En qué son diferentes? Sus células. Los hijos de los mineros de inmunción proporcionaron un repositorio genético maravilloso, al igual que las criaturas nativas de la hondonada. ¿Y toda la investigación genética está aquí? Por supuesto. Mierda. Oye, Jack, Jack, ven. Necesito que descargues todo en este terminal. Oh, no. No quiero saber qué significan los nombres de estos archivos. Pero cuando se hizo evidente el alcance de la inmunidad genética de los hijos a la emulsión, nuestro trabajo comenzó a dispararse. Pasen, por favor. Esa de ahí es Mirra, o como la llaman ustedes, la reina Mirra. ¿La cruzaron con los Sires? Eso sería espantoso. Pero sus células madre sirvieron para complementar el ADN de los Sires. Pero subestimamos muchas cosas, como el fuerte instinto maternal de la joven Mirra. Adivinaré. Hizo que sus hijos los masacraran a todos. No, 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 no. Bueno, sí. Pero me refería a sus sentimientos maternos hacia su hija, la pequeña reina, tu madre. ¡A huevo! Lo sabía. Lo sabía. Mientes. En absoluto. Tu madre nació aquí y nos fue arrebatada por el débil de su padre. Eso fue lo que causó la desafortunada rebelión de Mirra. ¿Por qué me cuentas esto? Tienes muchos dones que aún no comprendes. ¡Hey! ¿Qué está pasando? Si se entera, te matará. Todos lo harán. ¿Qué dijiste? Oye, oye. ¿Qué estás? Porque viniste conmigo. ¿Qué te dijo J.D.? Kate, no voy a hacerte daño. ¿No? Quizá deberías. O quizá debería yo. Sin duda, eso rompería tu vínculo con los Locust. ¡Ya cierra la boca! No dejaré que me hagan lo que le hicieron a mi madre. ¿Tu madre? ¿Y qué le hicieron a tu madre? La cambiaron. En la colmena. Eso la mató. Yo la maté. Pero ese es el proceso que les permite aprender, crecer. Sin reina se quedan sin guía. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Soy un arma. No. Tú no. En el pueblo. Cuando estaba dentro del raptor. Los estaba controlando. ¿Qué? Creo que yo maté a Oscar. Espera. ¿Tú crees o lo hiciste? No lo sé. No lo sé. Solo quiero sacármelo de la cabeza. Quiero que pare. Está bien. Tú vas a detenerlo. ¿Y si no? Borraremos tu memoria y destruiremos cada archivo de tu preciada investigación. Siendo así, permítanme ayudarles. ¿Y se supone que simplemente confiemos en ti? Pueden confiar o desconfiar de quien gusten. Pero respóndeme a esto. Tu madre y la colmena. ¿Ella puso resistencia? Por supuesto que sí. Eso me temía. La joven Mirra no necesitaba una incorporación tan dura. Wey, se los dije. ¿Quién era mi abuelo? Uno de mis mejores genetistas. Huyó con la pequeña Reina. Porque dejó de creer en nuestro trabajo. ¿Mira sabía dónde la llevó? Le dije a Mirra que Reina falleció en el intento de fuga. Supuse que eso acabaría con el asunto. Hice un mal cálculo. Pero parece que tenemos otra avería. Quizá puedas encargarte. Bien. Ok. Se los dije, wey. Se los pinches dije, wey. Espérate, espérate. Esta madre me va a matar, wey. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y si tenemos que usar la violencia? ¿No? ¿Seguros? Bueno. Jaxito. Cúbreme, papi. Agarra esta madre igual. Creo que le estoy jugando mucho el Riata, eh. Ok. Pasé como Juan por su casa. No sé si era la manera correcta, pero yo me aseguré, wey. Ah, lo logró. Su amiguito es bastante útil. Cuidado, pedazo de basura. Jax se pronunció. Sí, hacen una hermosa pareja. Entonces, Kate es la nieta de Mirra, la reina de los Locust. Ya casi llegamos. Siento curiosidad. ¿Cómo es que el trabajo de toda tu vida se vuelve en tu contra? Prefiero verlo de manera diferente. Los Locust anhelaban la independencia. Mirra les mostró el camino. Siempre me he sentido orgulloso de tu abuela. Aún hoy. ¿Qué demonios es esa cosa? La matriarca fue creada a partir de las células madre de tu abuela y el ADN de los Sire. Este dispositivo fue con el que Mirra aprendió a controlar su poder. Pero también podemos usarlo para cortar su enlace, si así lo deseas. ¿Cómo funciona? Afectando ligeramente tu cerebro. ¿Cómo que afectándole el cerebro un poco? Su conexión con los Locust se basa en un algoritmo genético en su lóbulo temporal. Alterar eso requiere anestesia, podría decirse. Suena a una lobotomía. Una lobotomía es muy invasiva. Esto es dirigido. Mientras trabajo, la matriarca guiará tu mente sin que lo notes hacia dónde debe ir. Bueno, muy bien. No, 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 no. No harás esto. No confío en que pueda. Entonces vigílalo. Pero tengo que hacerlo. Estoy perdiendo el control. No lastimaré a nadie más, ¿entendido? Entendido. Haré que sea lo menos doloroso posible. Más te vale. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Ella está bien? Ella está bien. Paciencia. ¡No! ¡Kate! Estoy aquí. Estoy aquí. ¡No! ¡Mamá! 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 ¡Ah! 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 Hey, Niles. ¡Niles! ¿A dónde vas? ¡Niles! ¡Detente! ¡Mierda! ¡Jack! ¡Ven aquí y dispárale a esto! ¡Afuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ah! 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 Presiento que se va a levantar la cosa fea gigante esa que estaba ahí, eh. ¡Kate, Kate! ¡ette? ¿Estás bien? Sí, sí, pero... Está bien, vamos, hablaremos después. No, escuche, él me usó Mi madre Está viva ¿Cómo? No, no era realmente ella, aunque Sí lo era ¿Dónde está él? Cierre de emergencia vigente Vamos, se fue por aquí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos! ¡Fantástico! Me lo debí de haber imaginado Ya no eres vulnerable a la mente colmena Y tu madre fue despertada Bueno Por así decirlo ¡No te pasaré, maldición! No creo que él pueda oírnos ¡No me importa! Inciendo lo que ocre o génico Salgan del laboratorio De inmediato ¡Hay que detenerlo! Voy a hacerle pagar Oye Te vas a congelar si no nos libramos de este bloqueo Ok, bueno Vámonos ya porque Me estoy congelando las nachas ¡Mierda! ¡Creo que era Niles! ¡Pues pon su mano en ese escáner! Identificación Y un palazo Y un palazo por puso Aprobada Bloqueo criogénico terminado Esto no fue un accidente industrial Congeló todo este lugar justo antes de desangrarse ¡Vámonos! ¡Vámonos por acá! ¡Vámonos por acá! ¡Te mataré ¡Te mataré, Niles! Oigan, por cierto Yo tenía un mucho mejor equipamiento Que la cagada que traigo ahorita encima, cabrón ¿Por qué carajos me lo cambiaron? ¡Ayúdame con esto! ¿Kate? ¿Quieres decirme de qué diablos está hablando Niles? Después, cuando nos hayamos encargado de Niles Cañón criogénico Presiento que tengo que congelar algo Todo el mundo necesita un compañero de juegos ¿Ven? Lo veo, lo veo ¡Eliminémoslos! Esto me sirve ¡Cuidado! ¡Más locos! Bueno, tendré que llevarme El Lancer Retro, ¿no? ¡Agarra el Lancer, güey! No, tubo, no Una pinche arma, cabrón ¡Esto servirá! Gracias ¡Buenos días! Bueno Ok, venga ¿Por dónde pasamos? ¿Por acá? No Mala idea ¡Sale granata de fragmentación! ¡Asómate, amiguito! O sea, sí, en marcha y todo eso Pero, ¿por dónde? Porque Según veo Eso de ahí es un mar De nitrógeno Sí Ya me morí, güey Ah, ya, ya, ya Entendí Venga, ya exitó Ya trampa De descarga Yo creo que Ah, ¿no se congeló? Pensé que se congelaría Francamente ¡Vámonos! Que presiento que eso será temporal, güey Ok, por acá Creo que hay otro Otra arma de estas criogénicas Muy bien, gracias Con mayor munición, eh ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!